Yo quiero que usted se ponga de pie en esta noche, vamos Ya hemos cantado cumbia ranchera Y yo te traigo esta alabanza que Dios me regaló, anhelo tu presencia Yo no sé cuántos anhelan la presencia de Dios en esta noche ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Sí, Señor Anhelo tu presencia, Señor En tu presencia no hay tristezas ni dolor Dígale conmigo Anhelo tu presencia, Jesús Cuando estoy contigo a tu lado, yo me siento muy seguro Porque anhelo tu presencia, Señor Dígale conmigo, anhelo tu presencia Anhelo tu presencia Anhelo estar contigo, mi Dios Una vez más, dígale Anhelo tu presencia Necesito estar contigo, mi Salvador Es que cuando tú anhelas la presencia de Dios en tu corazón Él se lleva todas las enfermedades y todas las dolencias Jesús se las llevó en la cruz del Calvario Por eso en esta noche dile En tu presencia En tu presencia No hay tristeza En tu presencia No hay dolor No hay dolor Dígale conmigo En tu presencia En tu presencia Hay alegría En tu presencia En tu presencia En tu presencia Hay tranquilidad Hay tranquilidad Y yo te adoro Dígale conmigo Yo te adoro, mi Señor Mi Salvador Y te exalto con mi corazón Y te exalto con todo mi corazón Porque tú eres Porque tú eres digno de adoración Y mi alma anhela tu presencia Y mi alma anhela tu presencia Dígale conmigo Dígale conmigo Anhelo tu presencia Anhelo estar contigo Mi Dios Una vez más dile Anhelo tu presencia Necesito estar contigo Mi Salvador Yo quiero que todo el pueblo de Dios Diga conmigo Anhelo tu presencia Anhelo tu presencia Que Dios escuche esa alabanza En esta noche Dile Anhelo estar contigo Mi Dios Una vez más dile Anhelo tu Dile Señor Necesito estar contigo Necesito estar contigo Mi Salvador Dale esa palma fuerte A ese Rey que vive A su nombre Puede tomar sus asientos En esta preciosa hora Gloria al Señor Y el Señor A su nombre